... ...Vistoria del Málaga que lleva directamente al Levante a segunda. Bueno, nosotros hacer nuestro trabajo, cumplir con el calendario... ...también tenemos un objetivo que queda octavo... ...porque tenemos la pretensión de terminar lo más arriba posible... ...sabía que trabamos la oportunidad de sumar tres puntos... ...porque hacía cinco fechas que no ganábamos... ...y bueno, fue fundamental ponernos por delante... ...porque sabíamos que ellos iban a jugar... ...lo que era la permanencia en primera... ...y teníamos que estar atentos... ...creo que hoy no tenemos que ir orgullosos del equipo... ...porque por más sabiendo de lo que se jugaba el equipo rival... ...hicimos nuestro trabajo que no debíamos que era ganar... ...y regalarle el triunfo a la gente. Ganadores de este partido después de creo que cinco partidos sin ganar... ...para la afición pues nada, imagino que se lo dedicáis, ¿no? Sí, sin duda, para la afición... ...mimo para nosotros mismos de bueno... ...del trabajo que estamos haciendo durante todo el año... ...se vaya viendo reflejado en lo que es... ...en la tabla de posiciones... ...este, tuvimos... ...una esperanza de entrar en Europa y al final eso se nos fue... ...pero seguimos tratando de terminar lo más arriba posible... ...para, bueno, terminar con buenas sensaciones... ...y saber que la temporada que viene el Málaga va a ser el equipo... ...que va a plantar cara a cualquier rival. ¿Eso quiere decir que los dos partidos que quedan para terminar la liga... ...los vais a llevar adelante con muchísimo ánimo? Bueno, seguro, es la mentalidad que tenemos... ...nos quedan dos partidos muy lindos de jugar... ...tanto el Celta como las Palmas... ...son equipos que juegan muy bien al fútbol, que te permiten jugar... ...así que lo que queda, sabemos que estamos con tranquilidad... ...eso también te da esa ventaja de estar más suelto a la hora de jugar... ...pero no hay que perder la intensidad... ...que esto se sabe de alto nivel... ...si perdés la intensidad y la calidad te pasa a factura. Enhorabuena, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Chori, que lo mereces.